Como venimos haciendo con la municipalidad que está abocada en este tema de que encontramos volcamientos de líquidos de cloaca desde la Secretaría de Recursos Hídricos a través de la Patrulla del Río venimos a acompañar a la municipalidad, conjuntamente también está la Policía Ambiental porque les digo que acompañamos porque es jurisdicción de la municipalidad los desagües pluviales son de ellos y nosotros venimos a acompañarlos y ver desde donde surgen estos desagües, que se nota que hay muchas cañerías que están rotas o algunas que son cañerías clandestinas que están volcando al desagüe pluvial Si me permiten, quiero agradecer a Raúl y a Ida Casteló que realmente la predisposición que está existiendo de ellos es fundamental para que podamos hacer el trabajo, un trabajo coordinado y que está en estado siempre al pie del cañón cuando lo hemos necesitado como hoy que ha traído toda una patrulla y un equipo de trabajo impresionante y que nos ha permitido entrar en este desagüe pluvial que tenemos acá recorrer más o menos en forma conjunta, hicimos 200 metros y después ya tres personas especializadas con tubos de oxígeno y todo se han metido por un reducto que no tiene más de un metro de longitud, de diámetro y bueno, ahí Cuerpo Tierra han recorrido más o menos 200 metros para tratar de visualizar de dónde viene el recorrido ese de líquidos cloacales que venimos persiguiendo nosotros y han llegado hasta un punto que le ha sido imposible que está más o menos abajo de PEC donde le ha sido imposible continuar porque hay palos, alambres, ramas todas cruzadas y resulta imposible seguir adelante pero bueno, de ahí se escucha, comentaban los muchachos el ruido, el volcamiento del líquido cloacal además de que se constate el olor y que bueno, que desde acá hasta allá tenemos más o menos 20 centímetros de materia putrefacta acumulada que realmente eso, por el simple hecho que pase el agua ya se contamina todo así que eso es lo que hemos podido ver nosotros en nuestra parte tendremos que limpiar esto y después tenemos que ver cómo seguimos para visualizar de dónde viene ese volcamiento que es, ya te digo, de la zona de PEC para arriba Nos decían que también se encontraron profilácticos toallitas femeninas y de todo Sí, el lunes pasado cuando los chicos cuando recorrimos se veía todo eso que era arrastrado por el agua así que bueno, y eso viene sin duda de algún establecimiento comercial, algo grande por la cantidad que había ¿Cuál es el próximo paso ahora? ¿Qué van a hacer ustedes? Mirá, nosotros tenemos que coordinar junto con Raúl, con Edgar cómo vamos a continuar con esto la idea es revisar los otros desagües pluviales que tiene la ciudad lo que sí vamos a tener que acudir a la buena voluntad de la provincia para conseguir alguna tecnología especial porque ya los chicos, los muchachos por más buena voluntad que tengan no van a poder ingresar ahí bueno, para poder controlarlos y verificar todos estos lugares donde se están haciendo los volcamientos que terminan contenediendo el lago y en lo próximo va a ser también a través de desarrollo urbano entrar al canal este y limpiarlo con carretillas y palas porque realmente tenemos unos cuantos contenedores para tener un cuantos contenedores de porquería de mugre o de material fecal acumulado así que bueno, eso es en primera medida después hemos pensado con los chicos de seguridad trazar unas redes, unas rejas en todos los acueductos para evitar que las botellas y las latas cuando viene la creciente sean volcadas al río y bueno, y seguir contratando todo esto recorriendo el río y ver todos los posibles agentes contaminantes para tratar de eliminarlo de una vez por todas gracias gracias gracias